Jones, parrilla y masaje de pies. Jones, parrilla y masaje de pies. Será mejor que vengas a comer algo de esta mierda. ¿Te gusta comer? América va a comer, así que ¿por qué no abrir un lugar donde América pueda venir, sentarse, disfrutar la comida y recibir un masaje en los pies? Freiremos lo que quieras por $5.99. Siempre que sea freíble y comible, nosotros lo haremos delisible. Freiremos partes del pollo que no sabías que eran freíbles. El pico, las plumas, freiremos barras de caramelo. Todas las cosas del supermercado que normalmente no comes, tráelas y las freiremos por ti. Pregúntenle a McDonald's que frían cosas que normalmente no fríen. Adivinen que tendrán. ¡Nada! Si cabe en la puerta, lo pongo en la freidora. ¡Demonios, es un dinosaurio! Todas nuestras carnes son ablandadas hasta su punto mayor de deliciosura. ¡Tenemos buena carne de dinosaurio! ¿Quitarme mi dinero para pedir manutención? ¡Vengan y obtengan un pedazo! Una vez que estés bien suave, se terminó. ¡Motivado, motivado, motivado, motivado! Amigos, digamos que no quieren parrilla. Bueno, eso está bien también. ¿Por qué no dejar que uno de mis especialistas de pies haga su magia? Miren esto, ¿no se ven magníficos? Si me pegas realmente suficiente, te haremos un masaje con estas salsas también. El sentido es la regla aquí en Jones Parrillas Burda de Buenas y Masajes de Pies. Así que llámame o encuéntranos en internet por nuestro nuevo website www.jonesburdaderentadecamionesyalmacen.com Slash Jones Parrillas Burda de Buenas y Masajes de Pies.html Disculpe, ¿ya llamo al número 52? ¿Me oíste llamar al número 52?